La Universidad de Talca Sobresale, mira, esto que están haciendo De hacernos reencontrarnos Todos los que nos veíamos Yo hace 13 años que me fui de aquí Y es muy emocionante para mí De ver esas caras que yo ya no Nunca más las iba a ver Porque yo de viña no vengo para acá Es grato encontrarse con la gente Que uno trabajó Y estimó, digamos, durante todos estos años Lamentablemente hay algunos que ya no están Pero bueno, así es la vida Y hay que aceptarla tal cual como viene Hay que disfrutarla Hay que disfrutar estos momentos Hay que disfrutarlo Encontrarnos con ellos Saludarnos Es un momento bien especial Yo diría para quienes nos integramos Más tarde a la institución Es bueno reconocer ese legado que nos han dejado Esta actividad de hoy día es histórica En lo que yo me acuerdo En la universidad nunca se hizo antes Así que mi cariño y mi reconocimiento A todos quienes estuvieron involucrados En darnos este regalo hoy día Yo creo que es muy bueno Porque permite mantener el contacto Y yo creo que el contacto con las personas Con las cuales uno ha convivido toda una vida de trabajo Es fundamental para mantenerse en vitalidad Entonces para mí la universidad es mi amor Es mi segundo amor Porque nunca la olvido Porque me enseñó muchas cosas Y me enseñó esto Esta comunidad que se ve ahora junta Siempre fuimos así Parte de toda mi vida O sea, salí del liceo Entré a estudiar en la universidad Y no me moví más hasta que juile En la misma universidad Entonces ella caminó conmigo Maduramos juntas Nos hicimos viejas Pasaba la mayor parte del día en la universidad Pues en la segunda casa Estoy profundamente agradecido De las oportunidades que tuve dentro de la universidad Nosotros hicimos la universidad Con mucho cariño, con mucho esfuerzo Partimos creando la Universidad de Talca Esta generación es la gestora de la Universidad de Talca Y merecemos por lo mismo El reconocimiento de mucha gente Pero también el reconocernos entre nuestros pares Y no me invito a la universidad de Talca